Estamos en el Centro Cafrune de Alto Comedero, un lugar que tiene que reactivarse y prestar para los servicios. Así que la verdad que es un placer estar acá. Bueno, ¿qué es lo que te pide la gente? ¿Qué has podido dialogar con los vecinos de Alto Comedero? Que cumplamos, que nos ocupemos de ellos, que veamos que falta cordón cuneta, que falta mantenimiento de calle, que falta veredas y que falta luminosidad. Y sobre todo que nos ocupemos de la seguridad, que dejemos de las grandes obras, que bueno, para algunos son lindos, pero que le demos solución a los vecinos. Y eso es lo que pasa después de tantos años de no tener una buena gestión para el vecino y la vecina. ¿Qué opinión te merece el justicialismo movilizado en todo lo que es Alto Comedero? Dan ganas, dan fuerza, es un desafío, pero también un compromiso con toda la gente, todos los vecinos y vecinas de San Salvador de Jujuy y de este Alto Comedero que tanto, tanto le falta. Ha recorrido también mucho, ya prácticamente todos los barrios. ¿Y cuál es el factor común en general, Liliana? Sí, en todos lados más o menos los mismos, pero hay un patrón de prioridades. En algunos todos piden lo mismo, pero algunos, por ejemplo, dicen lo primero el pavimento, los otros el primero es la iluminación. Pero te puedo asegurar que en todo lo que más nos piden es que desduyemos, que hagamos las cosas como tiene que ser, porque eso también lleva mayor seguridad. Hay mucha inseguridad. Bueno, déjame un mensaje a los vecinos, a las vecinas de Alto Comedero, de toda la ciudad, en cuanto a tu propuesta en la candidatura de Intendencia. Yo quiero ser Intendenta, yo sé gestionar y sé que lo que nos está pasando a todos, estemos donde estemos, de este San Salvador de Jujuy, es falta de gestión. Es repensar la gestión, reubicar las prioridades que tiene cada uno de los vecinos y vecinas y así trabajar en esto que es la municipalidad. Yo quiero ser Intendenta, yo sé lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.